Estaba mi gente, aquí la captura del amigo Un doblete de Jumbos Ya ni llegando Puchica, que chulada Puchica, que chula 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 Ahí esta mi gente, la primera captura del amigo La primera captura, con fin Después de cuanto tiempo amigo? Creo que media hora, creo que chula Esta clase de pesca La descripción de 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 la página del amigo, para que se suscriban también Esta mi gente, la descripción de 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 la descripción Miren esto, miren por poquita y se soltaba Ya que traiga otra captura también, uno más, no nos quedamos atrás Se me fue Estamos, mi gente Esto se está poniendo bueno, esto se está poniendo buenísimo Por lo visto andan hasta el fondo, no andan aquí en la orilla Este camarada viene imparable el día de hoy Uno tras otro Ese sí está bueno Este sí Este sí se va para las capturas Sigan las capturas Ahora sí, no quería amigos, pero tuvo que querer Esta está bonita Esta va directa para el sartén ¿Qué opinan? Ahí viene esto más parece Se sacó No, no hay gente, miren Ahí está mi gente, miren, cómo lo ven Este está buenísimo, miren Esta calidad, a eso le llamamos aquí los jumbos Este sí está grande Los chumbos, los chumbos Los chumbos Por fin empezaron a salir los chumbos Miren el tamaño de este Sí, calidad Ya, ahora sí Ojalá y así estén todos De aquí para adelante Cálida, cálida Cálida, cálida Seguimos en la pesca mi gente Bueno mi gente Así vamos a finalizar este video El día de hoy Ya agarramos unas cuantas No agarramos mucho Aquí va el amigo Pesca y diversión En USA Ya saben amigos Para más videos de pesca Los invitamos a que se suscriban ahí Al canal de ambos Y miren aquí andamos en este lugar En busca de las percas Andábanos, ¿verdad? Porque ya vamos de regreso Ya vamos rumbo a la casita Ahí estamos mi gente Saludos Bendiciones a todos Miren a todos GOO nghi medio Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.